Científicos españoles, entre ellos dos andaluces, han firmado un protocolo de colaboración con el Centro de Exploración Espacial Chino. Uno de los objetivos es estudiar la forma de cultivar plantas en la Luna. También podrán participar en futuras misiones espaciales del país asiático. A principios de año, los chinos consiguieron que en el rover que mandaron a la Luna brotara una planta de algodón. Durante el experimento se sacaron más de 400 imágenes que ahora hay que analizar. Seis científicos españoles participarán en esos estudios, entre ellos dos andaluces, uno de Málaga y otro de Granada. Esto será posible después de la firma de un acuerdo de colaboración con el Centro de Exploración Espacial de la Universidad de Chongqing. A partir de ahora, de este acuerdo que se ha conseguido, lo que queremos es conseguir esas 476 fotografías que tomaron del experimento y aunar todo eso, ponerlo encima de la mesa para sacar adelante cómo es ese efecto de la gravedad lunar en la planta y ver qué sucede. Uno de los proyectos de todas las agencias espaciales es conseguir hacer asentamientos en la Luna. Para ello hay que abaratar costes y conseguir que los alimentos se puedan cultivar en las estaciones espaciales. Es uno de los retos. Las plantas tienen que ser el aliado más claro del ser humano para convertir a la especie humana en una especie interplanetaria sostenible que garantice que se pueda expandir al resto del universo, a la Luna, a Marte, entonces por el cultivo. Necesitamos los invernaderos de Almería, lo necesitamos en la Luna y en Marte. Los científicos españoles se agrupan bajo la denominación de Green Moon Project. El acuerdo permite también que puedan llevar experimentos en futuras misiones espaciales de la agencia china.